Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En aprender a hacer demostraciones. Denunciados. Enunciados. 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 propiedades tienen para poder llegar a nuestro objetivo, que es probar que M por N es impar. Entonces, como M es impar, entonces por la mera definición esto implica que entonces existe, voy a ponerle un símbolo, entonces, existe K, un número entero, tal que M es igual a 2 por K más 1. Y lo mismo con N, como N es impar, entonces existe un entero que lo único que tenemos que tener cuidado es que no sea una variable que ya esté utilizada, entonces, por ejemplo, R, un entero, tal que N es igual a 2R más 1. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Probar que M por N es impar. Entonces, aquí tenemos dos expresiones de M por N, vamos a multiplicarlas y ver si con eso podemos llegar a la conclusión. Tenemos que M por N es 2K más 1 por 2R más 1. Ok, esto es igual a, haciendo todo el producto algebraico, 4K por R más 2K más 2R más 1. Ok, y nosotros lo que queríamos era escribir a M más N, M por N como un número impar. Entonces, para obtener un número impar, este producto tendría que verse de la forma 2 por un entero más 1. Entonces, el más 1 ya lo tenemos. Entonces, de todo lo demás, ocuparíamos sacar un factor 2 y de hecho lo hay. Quedaría entonces, 2K por R más K más R y el más 1 aquí afuera. Ahora, como K y R son enteros, Entonces, todo este número que suma y producto de números enteros es un entero. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? M por N se escribe como 2 por un entero más 1. Entonces, M por N es impar. Ok, entonces, aquí ya probamos esto de aquí. Para terminar el problema, lo único que decimos es, así, el producto de dos impares es impar. Entonces, si el problema hubiese estado redactado de forma que ya dijese, sea M impar y N impar, entonces demuestre que M por N es impar, entonces, en ese caso, aquí lo hubiésemos terminado. Porque ya el mismo problema nos está dando los nombres, M y N. Pero como aquí el problema no nos dio eso, Entonces, utilizamos estas M y N, que eran fijos pero arbitrarios, para probar que es cierto para todos. Entonces, por eso agregamos esta última línea, que es aquí donde terminaría la demostración. Si el problema nos dijese esta parte, sin necesidad de especificar el fijos pero arbitrarios, si nos dieran que M y N son números impares, y nos pidiesen demostrar que M por N es impar, entonces habría que hacer hasta este punto. Entonces, dice M, N es impar. Y pues, como pueden observar, los cuatro pasos que habíamos enumerado están debidamente identificados. Acá arriba está el primero, que no es parte de la demostración en sí, es más que todo un proceso mental, que hay que acostumbrarse a hacer. De ahí el paso dos, es este. De ahí el paso tres, es todo este. Y el cuatro, pues es este. Entonces, mantiene la estructura, que vimos la última vez. Y el método de demostración directa, no tiene siempre esa estructura. Lo único que va a variar es cómo hacer el paso tres, que eso va a depender de qué tan complicado o sencillo sea un problema. Entonces, bueno, resulta que asociado a estas demostraciones de enunciados universales, nosotros podemos estudiar reputaciones de enunciados existenciales. Entonces, recordemos que por reputación, nosotros estamos entendiendo que vamos a demostrar la negación de un enunciado existencial. Entonces, en otras palabras, vamos a demostrar que un enunciado existencial es falso. Entonces, si tenemos un enunciado existencial de la forma existe x tal que p de x, entonces, si queremos demostrar que esto es falso, demostramos que la negación es verdadera y la negación de esto era para todo x no se cumple p de x. Entonces, por eso están relacionados reputar un enunciado existencial consiste en hacer una demostración de un enunciado universal para esta y para este predicado no p de x. Entonces, básicamente tenemos los mismos métodos de demostración y simplemente ahora demostrar la negación de lo que se pedía. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si les digo refute el siguiente o la siguiente proposición. Entonces, esa proposición va a ser hay un entero n como hemos dicho hay un entero positivo n tal que el número n cuadrado más 3n más 2 es primo. Ok, entonces tenemos de trabajo demostrar que esto es falso que este enunciado de aquí no se cumple en realidad entonces o solución no vamos a demostrarlo solución entonces como nos piden una refutación primero hay que entender qué es lo que vamos a hacer entonces aquí probaremos que el enunciado es falso demostrando demostrando que la negación es verdadera entonces demostrando que la negación de esto vamos a ver este enunciado se puede interpretar como existe n entero positivo tal que n cuadrado más 3n más 2 es primo ok entonces vamos a ver cuál sería la negación de esto entonces demostrando que para todo n entero positivo n cuadrado más 3n más 2 no es primo no es primo ok entonces hay que tener cuidado con este no es primo por cierto aquí falta positivo hay que tener cuidado con este no es primo porque no vamos a probar que el n es primo sino que este número no es primo entonces qué significa no ser primo era una de dos cosas o el número era menor o igual que 1 o el número en cuestión era compuesto entonces qué sucede este número de aquí como n es positivo n cuadrado más 3n más 2 eso es un número que es mayor que 1 eso está asegurado porque el n es positivo aquí tenemos suma de números positivos entonces va a ser mayor que 2 de hecho va a ser mayor que 2 entonces definitivamente la única forma en la que esto no sea primo es que sea compuesto ahora toda esa frase que les dije es necesario escribirla aquí como n es positivo n cuadrado más 3n más 2 es mayor que 1 no hace falta poner exactamente quién sería igual simplemente es decir no hay que buscar el valor mínimo de esto simplemente saber que es mayor que 1 y por lo tanto debemos probar que n cuadrado más 3n más 2 es compuesto ok entonces que sucede aquí no voy a empezar diciendo o sea n un entero o bueno de hecho sí porque esta está de forma para todo entonces como aquí tenemos que demostrar que para todo n mayor para todo n mayor o entero positivo esto no es primo entonces empezamos diciendo sea n un entero positivo fijo pero arbitrario entonces esas son todas las condiciones que realmente necesitamos para n que esto no sé que esto sea un entero positivo cualquiera fijo pero arbitrario fijo porque no le voy a estar cambiando no voy a decir conseguiremos ahora 2n así de la nada y arbitrario porque puede ser cualquiera entonces lo que quiero probar es que este número no es primo y aquí establecimos que entonces como este era mayor que 1 vamos a comprobar que es compuesto entonces notemos que n cuadrado más 3n más 2 uno lo puede escribir como n más 2 por n más 1 ¿por qué se le ocurriría a 1 factorizar esto? bueno compuesto es precisamente eso que un número se pueda factorizar como un producto de dos expresiones de tal manera que estos dos números estuviesen entre 1 y el número original entonces realmente lo único que necesitamos es que los dos sean mayores que 1 tanto el n más 2 como el n más 1 sean mayores que 1 de ahí lo demás pues está prácticamente garantizado por esta igualdad de aquí entonces vamos a ver tenemos que n se puede escribir como r por s además r pero en lugar de r voy a escribir n más 2 es mayor que 1 y n más 1 es mayor que 1 ¿por qué son mayores y no mayores iguales? porque el n es entero positivo o sea que el valor más pequeño posible de n es 1 así que el valor más posible pequeño de esto es 3 y el valor más posible perdón el valor pequeño y el valor más pequeño posible de n más 1 es 2 entonces esto siempre va a ser mayor que 1 por lo tanto n cuadrado más 3 n más 2 es compuesto y ya está aquí ya lo podemos dar por terminado ¿por qué? porque en el preámbulo del ejercicio dijimos que vamos a probar que el enunciado es falso demostrando que esto es compuesto y justo a eso llegamos así que ahí está si hubiese partido por ejemplo de aquí hubiese partido de esto sin especificar que voy a probar que el enunciado es falso haciendo esto si simplemente digo voy a empezar demostrando esto y llego aquí me haría falta una línea donde yo pongo que por lo tanto el enunciado original era falso entonces pero es mejor ponerlo al principio es un poco más ordenado porque se sigue la línea de pensamiento entonces ahí está ya tenemos que este número siempre va a ser va a ser compuesto para todo n entero positivo a lo mejor si ya tomo un cero o números negativos si vaya a ser un número primo de hecho si quito el hecho de que n es positivo y lo dejara como entero fácilmente puedo poner n igual a cero y ya se volvería un enunciado verdadero dado que si este número en cero es dos y el dos es primo entonces es el hecho de que aquí dice positivo lo que realmente lo hace falso entonces listo así nosotros demostraríamos que un enunciado existencial es falso entonces a ver creo que por aquí tengo otro algo parecido otro ejemplo otro ejemplo demuestre que el siguiente el siguiente enunciado es falso entonces el enunciado es existe m mayor o igual que 3 tal que m cuadrado menos 1 es primo ok entonces solución entonces demostraremos que el enunciado es falso probando probando que y escribo la negación entonces para escribir la negación primero veámoslo de forma objetiva para poderlo negar de forma de notación formal de alguna manera entonces existe m mayor o igual que 3 de hecho aquí debería de agregar existe un entero m mayor o igual que 3 tal que esto es primo entonces y esto lo puedo escribir así existe m entero tal que m es mayor o igual que 3 y m cuadrado menos 1 es primo otra forma de escribirlo que es también conveniente existe entero m mayor o igual que 3 tal que m cuadrado menos 1 es primo y ahí estaría entonces la que vamos a negar es la primera más que todo para evitarnos esto de aquí porque al negar esta de la de la forma que escribimos al principio esta i se convertiría en una o entonces habría que probar o que m no es menor igual que no es mayor igual que 3 o que no es primo m cuadrado menos 1 pero como ya de entrada estamos tomando que m es mayor o igual que 3 entonces prácticamente esto siempre va a estar descartado así que así que lo ponemos lo ponemos como parte del dominio aquí entonces y más que todo por eso elegimos esta forma de carril entonces vamos a probar que la negación de esto que para todo entero m mayor o igual que 3 m cuadrado menos 1 no es primo entonces vamos a ver ahora el detalle es que como m es mayor o igual que 3 m cuadrado menos 1 es mayor o igual que 5 pero en en los positivos esta función es creciente por lo tanto es mayor o igual que 8 que es mayor que 1 perdón sí que es mayor o igual que 1 por lo que probaremos que m cuadrado menos 1 es compuesta si yo no si yo no establezco esto no puedo irme a demostrar de un solo que este número es compuesto tengo que dejarlo establecido primero porque son las dos condiciones que sea mayor que 1 o que sea compuesto eran las dos posibilidades perdón que sea o menor o igual que 1 o que sea compuesto esas eran las dos posibilidades para no ser primo entonces como este ya pasa una de las dos restricciones que ser mayor que 1 entonces lo único que nos queda es compuesto el mismo del anterior entonces decimos sea m un entero y mayor o igual que 3 también pude haber escrito así y fijo pero arbitrario entonces pude haberlo escrito así así como en azul lo mismo dado entonces sea m un entero mayor o igual que 3 o sea m mayor o igual que 3 un entero fijo pero arbitrario entonces veamos que m m cuadrado menos 1 es igual a m más 1 por m menos 1 aquí no estamos teniendo problemas realmente con las factorizaciones entonces vamos a ver yo pude escribir este número como un producto de dos términos entonces para verificar que es compuesto lo que necesitamos es asegurar que los dos son mayores que 1 entonces como m es mayor o igual que 3 entonces m más 1 es mayor o igual que 4 suele sumar 1 en ambos lados aquí y 4 es mayor que 1 entonces este ya está seguro que es mayor que 1 y m menos 1 es mayor o igual que 2 que eso sale de restar 1 aquí y 2 es mayor que 1 por lo tanto al ser los dos términos mayores que 1 m cuadrados es un entero que se puede escribir como el producto de dos enteros mayores que 1 por lo tanto es primo perdón no es primo es compuesto entonces este número es compuesto para para quién entonces para todo entero m mayor o igual que 3 entonces logramos demostrar que en este dominio enteros mayores iguales que 3 esta cantidad siempre es un número compuesto por lo tanto es falso de que exista un número en este dominio tal que esta cantidad sea primo y que terminaría porque para dijimos que para demostrar que era falso comprobaríamos que esto es verdadero y ahí estaría no sé si hay alguna pregunta que tenga una pregunta licenciado por qué mayor o igual que 8 en esa parte me confundí un poco ah bueno porque el valor más pequeño de m era 3 y 3 cuadrados 9 menos 1 8 ah ok muchas gracias además que todo analizando la función cuadrática ok no sé si alguien más tiene alguna pregunta ok entonces vamos a empezar para por lo menos con la parte de las definiciones vamos a definir qué vamos a estar entendiendo por un número racional a pesar de que ya los conocemos necesitamos una definición fija en la cual nosotros podemos referirnos siempre es decir una definición consensuada entonces números racionales definición bueno antes de esto les quiero recomendar una lectura siempre del libro de Susana y es de las páginas 154 hasta la 159 y es justo antes esta lectura está o mejor dicho aquí termina justo donde empieza lo de reputar un enunciado existencial o sea cuando ya ven lo de reputar enunciadas existenciales hasta ahí termina lo de la lectura esa lectura es básicamente unos consejos que da la autora para cómo construir mejores demostraciones cómo redactarlas de forma mejor y les menciona cómo poder iniciarlas cuáles son los errores comunes y unas cuantas instrucciones para y o recomendaciones que da para hacer demostraciones entonces aunque son cinco páginas es una lectura bastante fluida no es mucho de realizar ejercicios sino de comprenderlo entonces hagan una lectura comprensiva más allá de ver los ejercicios directamente porque si lo considero que les puede ser bastante útil entonces listo eso les quería recomendar y los números primos perdón números racionales la definición es decimos que r es un número racional si y solo si r se puede expresar como el cociente de dos números enteros con denominador distinto de cero entonces esta definición probablemente la la manejaban ya simplemente vamos a establecerlo de forma simbólica que es lo que más nos va a interesar entonces r es racional si solo si existen ab enteros tal es que r es igual a a entre b y b distinto de cero una forma equivalente a escribir eso es decir que existen a entero y b un entero distinto de cero entonces el conjunto de enteros sin el número cero es el conjunto de enteros tal como lo hemos hecho siempre pero con un asterisco acá entonces cuando aparece el asterisco es para denotar que es el conjunto sin el cero entonces a es un entero b es un entero que no es cero entonces esos existen tales que r es igual a entre b entonces cualquiera de las dos formas de expresar que r es racional lo podemos interpretar de la cualquiera de estas dos maneras entonces preguntémonos o veamos algunos ejemplos entonces de aquí determine cuáles son números racionales entonces el primero es este el segundo es este el tercero es este el cuarto es este el cuarto es este es este y por último cero cero perdón doce así sobre cero entonces ¿cuáles de estos son racionales? el 10 sobre 3 es racional está de la forma a sobre b entonces este es racional eso lo escribiríamos así 10 sobre 3 es un número racional así así como utilizamos la notación para números enteros para racional entonces 5 menos negativo 5 sobre 39 es un número racional si tenemos menos 5 entre 39 entonces esto es un número racional ahora este 0.281 es un número racional si lo es porque aunque no está expresado como un cociente de enteros 0.281 se puede escribir como 281 entre 1000 y ese sí es un cociente de enteros el 7 al igual que el anterior se puede escribir como 7 entre 1 entonces aunque este no sea un cociente de enteros se puede representar como 1 por lo que sería racional igual con el 0 0 entre 1 aunque aquí realmente podemos colocar no necesariamente 1 sino cualquier cosa 0 entre 4 por ejemplo esto también sería un número racional aquí este 0.333 y así continúa infinitamente sabemos que representa en realidad a un tercio que también es un número racional y por último este de aquí 2 entre 0 a pesar de que es un cociente de números enteros no cumple esta restricción o no forma parte del dominio dependiendo de la perspectiva que tomemos si tomamos desde la primera forma de interpretarlo no cumple esta parte y si la tomamos como esta otra interpretación de abajo entonces el B no forma parte del dominio así que no es racional entonces asociado a la definición de racional podemos definir definición nosotros decimos que un número real es irracional si no es racional entonces aquí tenemos varios ejemplos aunque estos casi no vamos a estar trabajando pero si con unos poquitos y por ejemplo tenemos pi es un número racional 3.14 15 92 65 35 y así continúa tenemos el número E que de si no me acuerdo tanto pero creo que era 2.71 y más no recuerda lo demás teníamos raíz de 2 1.41 42 y continúa así y así hay varios estos son por darnos cuantos ejemplos ahora pregunto yo es 12 entre 0 irracional si o no si porque porque no es racional ok entonces aquí la respuesta sería incorrecta le explico la razón y es que para la definición de un número irracional establecemos un dominio justo acá que que es que es la del número real entonces si esto fuese un número real entonces si sería irracional pero como no lo es por esta división entre 0 entonces este no sería irracional no es irracional y tampoco es racional tampoco racional la razón por la que no es ninguno ni otro es porque no está en este dominio porque no es real no es un número real que será no lo sé simplemente es algo no definido entonces pero como no es un número real entonces tampoco puede ser ni irracional y tampoco es racional por la definición de arriba entonces eso es lo que me interesa por mientras adentro el carro no ah si andas dentro el carro bien entonces vamos a ver dígame y si miramos ese 12 entre 0 desde el punto de vista del cálculo ah ok eso lo que pasa es que quedaríamos en infinito y los números reales van desde menos infinito hasta más infinito ok ahí tengo dos formas de cómo debatir eso en primer lugar los números reales y notación de intervalos se escriben usualmente así de menos infinito a más infinito y se han preguntado por qué son los paréntesis es porque como intervalo es abierto entonces no van incluidos así que aún si lo viésemos desde esa perspectiva como cálculo no sería un número real porque están los está como paréntesis están abiertos pero aún así si lo viésemos eso por un lado y por otro lado el infinito no es considerado un número como tal sino como un objeto matemático pero no representa un número aparte que el 12 sobre 0 no es igual a infinito lo que pasa es que cuando analizamos el comportamiento de esta de esta expresión cuando x tiende a infinito resulta que esto se va a hacer perdón cuando x tiende a 0 esto se va acercando al objeto infinito es decir esto no significa que el número 12 entre x se está acercando al número infinito lo que significa es que 12 entre x voy a utilizar un lenguaje sencillo se está haciendo incalculablemente grande incalculablemente grande entonces eso es más o menos la discusión que podríamos decir al respecto tanto por dos cualquiera de estas dos formas de verlo por cualquiera de las dos formas de interpretar la perspectiva de cálculo igual siempre encontramos a que a que no lo podemos ver así entonces que podemos hacer con hoy ok entonces lo último que vamos a hacer por hoy es que le voy a dar una propiedad que esta propiedad nosotros la vamos a dar por hecha es decir no la vamos a demostrar va a formar parte de nuestros supuestos aunque de hecho en el si podría llegarse a a demostrar pero no lo vamos a hacer en sí lo que vamos a tomar como propiedad algo que no hace falta demostrarlo sino que lo vamos a tomar por hecho se llama propiedad del producto cero y esta establece que si M y N son enteros distintos de cero entonces M por N es distinto de cero ok entonces quizás en este punto pueden preguntarse y por qué se llama propiedad del producto cero si el producto aquí dice que es distinto de cero es por el contrapositivo si nosotros escribimos el contrapositivo de esta implicación nos queda si M por N es es igual a cero si tenemos un producto igual a cero entonces M es igual a cero o N es igual a cero ¿Por qué de esta forma? porque aquí lo que estamos diciendo en esta frase es que M es distinto de cero y N es distinto de cero entonces si M es distinto de cero y N es distinto de cero entonces si establecemos el contrapositivo entonces la negación de este sería M es M por N igual a cero entonces la negación de lo que puse acá que sería la negación de esto que es M igual a cero o la negación de esto que es N igual a cero entonces por eso se llama la propiedad del producto cero porque estas dos interpretaciones son muy útiles y realmente nos interesan las dos entonces no las vamos a demostrar aunque podríamos pero si las vamos a estar utilizando entonces lo único que les quiero dejar como una especie de tarea pero no hacer como tarea para entregar exactamente porque igual lo ponen en el libro esta tarea para que practiquen ustedes el método de demostración directa es demostrar el siguiente teorema que no es difícil todo número entero es racional o les digo aquí la demostración está en el libro así que esto no es un ejercicio para que usted vaya a verla sino es un ejercicio para que usted practique el método de demostración directa sin verlo y una vez ya lo tenga lo compara con el que está en el libro y así puede decir bueno estoy bien o hay unas cosas que están diferentes y ahí es donde usted puede aprovechar a preguntar si están resueltos de manera equivalente o si hay algo que haya hecho mal o si usted identifica una parte mala y quiere saber por qué no es así o un poquito más de trasfondo todas esas preguntas son válidas para preguntar pero les dejo el ejercicio para que se pongan a prueba primero entonces la tarea entre comillas es demostrar que todo número entero es racional basados en la método de demostración directa y las definiciones de número racional y básicamente el número racional porque el número entero la manejamos ya entonces aquí llegaríamos por hoy no sé si hay alguna pregunta bien entonces mañana sean felicitados y aunque con respecto a la tarea y si vamos a estar planificando de que sea semanal y vamos a ver entonces iba más o menos planificar es cuando empezaría a dejarla pero si vamos a estarla trabajando semanalmente para que no se cumule todo por el final entonces eso sí va seguro lo que tengo pendiente todavía es cuando empezamos o cuando mando la primera ok muchas gracias dinero listo gracias tengo buena tarde dinero gracias igualmente gracias 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 Gracias.